PINGUINO MULTIMEDIA 590M Y www.elpinguino.com Con el auspicio de Asociación de Salmón y Cotol y Magallanes Juntos construimos una mejor región Presenta Noticias 13 horas En PINGUINO MULTIMEDIA Muy buenas tardes, aquí comenzamos la edición De las noticias de las 13 horas En este día viernes 18 de junio De este año 2021 Estos son los titulares Carabineros detuvo a dos presuntos autores De millonario robo ocurrido en dos Collerías de Zona Franca cometido a mediados De mayo de este año Incendio destruyó bodega de empresa Constructora que realiza labores a un costado De la Universidad de Magallanes El fuego se habría iniciado por secar leña en ese lugar Y este viernes comenzó El periodo legal de campaña electoral Para las primarias presidenciales Donde cuatro de los seis candidatos Se trasladaron a regiones Entre ellos Gabriel Boric Que lanza su campaña esta tarde Desde la costanera de Punta Arenas Escuchas El informativo más completo De la región de Magallanes A través del noticiero de PINGUINO Radio 13 horas con 10 minutos Aquí comenzamos con el desarrollo De las informaciones En las noticias de las 13 horas Vamos a tomar contacto de inmediato Con Luis García Producto de esta detención De dos sujetos Presuntamente implicados Y autores de este millonario robo Ocurrido en Zona Franca Dos joyerías en el mes de mayo Luis, hola, buenas tardes ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Jorge? Perdón, Alex Muy buenas tardes Efectivamente se detuvo Hasta dos personas Durante esta jornada Por parte de carabineros de Chile En este caso La sección OS7 Es quien inició este procedimiento A raíz de una investigación Por un posible delito De índole De su especie En este caso Tráfico de drogas En inmediaciones De la escuela Padre Alberto Hurtado Un domicilio En la población Pablo Neruda Ingresaron con la autorización De la dueña de la casa Para ver si efectivamente Había algo de droga En el interior Pero no encontraron droga Lo que sí Vieron a un sujeto Que estaba siendo buscado Ya por carabineros Como uno de los autores Del millonario robo Que afectó a dos joyerías En zona franca Hace poco menos de un mes Y que terminó entonces Con la detención De este individuo Hora más tarde Y de acuerdo de diligencia Comenzaron a buscar El hermano de este Quien posteriormente Durante esta madrugada Se habría entregado De manera voluntaria Ante carabineros de Chile De la primera comisaría Los sujetos Serán puestos a disposición Del tribunal Recordemos que ya hay una mujer Que fue formalizada Quien era la conductora De este vehículo Y ahora entonces Se suma El hallazgo De los dos autores O quienes serían Los autores De este ilícito Que se registró En la capital regional Hace un tiempo atrás Bien Luis Vamos a estar Entonces a la espera De lo que suceda También con estos dos Detenidos En lo que es El juzgado de garantía Gracias Luis Bien continuamos Con las informaciones Ahora vamos a tomar Contacto con nuestro colega La unidad móvil De pingüino multimedia Con Juan Carlos Álvarez Quien estuvo durante esta mañana También en un incendio Que se registró En una bodega A un costado de la universidad De Magallanes Juan Carlos Hola buenas tardes ¿Cómo estás? Sí ¿Cómo estás? Muy buenas tardes Y también Les cuento saludarte Como tú bien dices Concurrimos En la bodega Que se están construyendo Aledaña A donde sea Magallanes En el momento que Justamente Tiene un tipo Acopio En donde Había un calentador Ahí en ese lugar Y trabajadores De esta misma empresa Se colocaron A secar leña Y esto se propagó Navarrete Y terminó Siguiendo esta bodega De pequeñas dimensiones A lo cual Justamente el propietario De esta empresa Don Juan Coltera Estaba en el lugar Y nos señalaba Que había sido Una mala situación Que ocurrió Por parte De los trabajadores Que estaban en el lugar Justamente Como él bien decía Queda pocos minutos Para el mediodía Y esto ocurrió Que esto se cae en línea Para poder hacer Su almuerzo En el lugar Bueno Un descuido Que tuvieron ellos Y veamos lo que nos dice Juan Coltera El dueño El propietario De la empresa Conceptora Que hace un trabajo Ahí En los recintos De la Universidad Primero que nada Primero que nada En una pequeña oficina Que tenía un calentador De combustión lenta Donde los chicos Recogieron Madera húmeda O mojada Digamos así Y la pusieron a secar Mientras Ellos secaban La madera Porque ya viene La hora de almuerzo Entonces Fueron A seguir Con sus Con sus Cuantos labores Y cuando llegaron Empezaron a ver Que se estaba Quemando No cierto Una pared Aledaña Del calentador Esto fue Muy exclusivamente Yo creo que Descuido de ellos Aparte que Una No Es una de sus Ustedes se dan cuenta No está Tan grande El daño Pero si Gracias a Dios Ningún daño Personal Perfecto Del otro mundo Pero Si los deja Preocupados Perdón la expresión Nuevamente La preocupación De De las personas Uno tiene que tener Más cuidado Con esto Y Se lo digo A mayor gente Que tiene combustión lenta Que tenga cuidado Con la leña Que está Alrededor Porque esto fue así Según lo que me comentan A mí Y Gracias al Señor No pasó nada A ninguna persona Que es lo principal Ninguna persona dañada Nada Fue una pequeña bodega Digamos así De lo que seguimos Ahí está Don Juan Colcera Como yo decía No hubieron personas Lesionadas Ningún trabajador De esta empresa Conceptora Como lo decía Son cosas que se pueden reparar ¿Verdad? Debido a este incendio Que ocurrió en el lugar Tres compañías Fueron despachadas Por la central De Corpo Bombero Hasta El sector Justamente El recinto De la Universidad Maraillanes Incendios A bodega Alex Estamos en contacto Buenas tardes Juan Carlos ¿Me escuchas? Sí Estoy escuchando Vale Bueno Aparte de este incendio También hubo otros accidentes Durante esta mañana Que tú también pudiste Observar Nada grave Durante esta jornada Así Sí Concurrimos Mucho plazo Hasta el sector De Avenida Frey Frente De lo que es El centro De la habitación Que está ubicado Ahí en el sector Norte De la ciudad De Pintal A pocos metros De lo que El cruce De Villa Las Nienes En ese lugar También Una micro Que hace recorrida A lo que es El sector De Río Seco Sufrió Una accidente De tránsito Tipo colisión Por alcance Con un vehículo Menor En el caso Se decía Que había una persona Lesionada Pero finalmente Cuando llegaste Por antes Estamos No atendido Solamente daños En el vehículo Menor Especialmente Porque la micro Es una estructura Más grande Que originó Este accidente De tránsito Muy temprano Con que pero Se congestionó Un poco el tránsito En la mañana Debido a que Es ahora En la mañana Circula mucho vehículo Por la avenida Frey Tanto de sur A norte Y norte A sur Este accidente Fue De norte Antes de llegar Ahí al cruce De El centro De habitación Bien Juan Carlos Entonces vamos A ver Que es lo que sucede También con Este accidente Y bueno Este incendio También que se produjo Durante esta tarde Ya pasó al mediodía ¿Cierto? Sí Pasó al mediodía Estamos en contacto Ahora en cualquier momento Siempre estaremos informando Cualquier novedad Que te haya ido En el transcurso del día Buenas tardes Juan Carlos Ahí entonces Está esta información Que nos entregaba Juan Carlos Álvarez En relación A este incendio Y diversos accidentes También que se produjeron Durante esta mañana Pero nada de gravedad Por lo menos Pero se mantienen También estos accidentes De tránsito Durante las mañanas Producto también De las bajas temperaturas Que provocan esta escarcha Y también de lo que se han registrado Los días previos Con bastantes choques Y colisiones Que también hemos tenido Que lamentablemente Informar Durante esta jornada Vamos a Continuar Viendo lo que sucede También con las informaciones Que nos entregan Nuestros colegas Rápidamente Entonces vamos a Ver entonces Una información Bueno Ayer También dábamos cuenta Sobre esta alza De combustibles Que se ha Producido ya Sostenidamente En 29 semanas Es así entonces Que existe también Preocupación y malestar Por parte de los automovilistas Veamos la nota De Pedro Escobar Con visible molestia Reaccionaron De los usuarios De Punta Arenas A la 29a Alza consecutiva De precios De los combustibles Dada a conocer Esta semana Por las autoridades Mientras cientos De automovilistas Regresaban a sus hogares O salían A trabajar En las estaciones De servicio De Punta Arenas Los precios De la gasolina De 93 octanos Alcanzaban Los 958 pesos La de 97 1016 pesos Y el petróleo diésel 702 pesos Con estos precios No es de extrañar Las reacciones De los entrevistados Estas fueron sus opiniones Horrible Me imagino Como muchos otros Ojalá se organice Ojalá que nos organice En verdad ¿Qué parece? Mal Tengo a tu opinar De que está sobreinflado El precio Magallánico Ya No es justo Que estemos pagando Lo que estamos pagando Para poder cumplir Nuestras Nuestras rutas Estas laborales Y trámites Personales Y también laborales Claro Laborales Completamente Sí Ya Entonces Que se pudieran parejar Un poco En comparación A los precios Que hay en otras Regiones Sería Sería Menos injustas Pero para decir Que esto nos pasa A llevar un poco A necesidad Encuentro que no Que no se justifica El impuesto De la benzina Porque Más que nada Beneficios Siempre De la clase Política No Por más Que la compra Internacional Del petróleo De combustible Este barata Nunca habíamos Reflejado Nosotros El buen precio De la importación Sí No De que duele Duele Cada vez las llenadas De repente Ya ni siquiera Son llenadas Porque antes Las llenadas Yo con 30 Y me sobraba Ahora con 30 Ya Le echamos 30 Pero nos alcanza A llenar De acuerdo al último Informe de precios De NAP El valor De todos los combustibles Debiera subir Al menos 6,2 pesos Incluidos La gasolina De 93 Y 97 octanos El diésel Y el gas licuado De petróleo Bien vamos a retomar Los contactos Ahora con nuestro Colega Gerardo Pérez Porque durante este Viernes comenzó El periodo legal De campaña electoral Para las primarias presidenciales Donde ya 4 de los 6 candidatos Se trasladaron a regiones Entre ellos Gabriel Boric Que desde Punta Arenas Desde la Costanera Lanzará su candidatura Presidencial esta tarde Gerardo Pérez ¿Cómo estás? Buenas tardes Buenas tardes Sales Así como tú mencionas A partir del día de hoy Comienza El periodo de campaña Presidencial De las primarias Las cuales se realizan El próximo 18 de julio Es así que a partir de hoy Y hasta el día 15 de julio Los candidatos Que se presentan En estas primarias Que son Tanto de Chile Vamos Como del Frente Amplio Y del Partido Comunista Tendrán la posibilidad De desplegarse Por las distintas comunas De la región Y del país Para dar a conocer Sus diversas propuestas Quien realiza De una manera Distinta Al resto De los candidatos Su lanzamiento De campaña Es el diputado Magallánico Gabriel Boric Quien Durante esta jornada A las 3 de la tarde En la costanera De Punta Arena Lo hará Su lanzamiento De campaña Junto a Figuras Políticas Nacionales Estamos hablando Del diputado Giorgio Jackson Los constituyentes Selectos Beatriz Sánchez Y Fernando Atria Entre otros Quienes Han llegado Hasta la región Hasta la capital regional Para acompañar A Gabriel Boric En este lanzamiento De campaña Que decide Realizarlo Desde su región En Magallanes Para dar Un sentido De descentralización Alex Gracias Gerardo Entonces vamos a estar Atentos también A lo que se sucede Durante esta tarde Con ese lanzamiento De esta campaña Presidencial Desde aquí De Punta Arena Buenas tardes Gerardo Buenas tardes Alex Bien Continuamos Con las informaciones Porque vamos A conversar también Y tomar contacto Con nuestra colega Alejandra Vera Producto de que Durante este fin de semana Hay que recordar Que el lunes Ya es feriado Así que se dio a conocer Que el cementerio municipal De Punta Arena Se estará abierto Los tres días Para conseguir horario Nos contará entonces Alejandra Vera Moya Alejandra Buenas tardes ¿Cómo estás? Muy buenas tardes Alex Para ti Para Luis Que está ahí en los controles Y para toda la audiencia Que se informa Hasta ahora Junto a Radio y Televisión Antigüeno Tal cual Como señala El cementerio municipal De Punta Arena Abrirá sus puertas Este fin de semana Largo Este domingo Se conmemora O se celebra El Día del Padre El cementerio municipal Sara Brown Tendrá sus puertas Abiertas Sábado Domingo Y lunes Festivo Desde las 10 A las 13 Oles Esta mañana De viernes Pudimos conversar Con alguna de las personas Que llegaron al Campo Santo Pensando que No tendrían Sus puertas abiertas Este fin de semana Largo Hay un rato más En la noche En las noticias centrales Escucharemos Las declaraciones De las personas Mientras que Las floristas Con quienes también Estuvimos conversando Esperan sacar cuentas Alegres De estos tres días Que tendrán abiertas Sus puertas El cementerio municipal Recordemos que Puntarenas Se encuentra En una fase tres Con lo que se puede Tener más accesibilidad A diferencia De lo que fue El Día de la Madre Cuando nos encontramos En una fase Sábado Domingo Y lunes Feriado El cementerio municipal Tendrá sus puertas Abiertas Desde las diez A las trece horas Buenas tardes Gracias Alejandra Por ese contacto Bueno Hay que recordar Entonces Y señalar De que Durante este fin de semana Largo Estará abierto Entonces El cementerio De acuerdo a los horarios También que nos comentaba Nuestra colega Alejandra Vera Y esto principalmente Porque En la Cámara De Diputados También ya se aprobó Esta situación Del día Que será feriado Porque Es el Día Nacional De los Pueblos Indígenas Veamos la nota Que también Preparó Gerardo Pérez En relación a Por qué Va a ser entonces Día feriado Este día lunes Durante la jornada De este jueves En la Cámara de Diputados Aprobó el feriado Por el Día Nacional De los Pueblos Indígenas Que se concretará El próximo lunes 21 de junio La iniciativa Contó con 124 votos A favor Y uno en contra El gobierno Ingresó un veto Con el propósito De restituir el feriado Del 12 de octubre Por el Día del Encuentro De Dos Mundos Que esta ley Lo eliminaba Es así que Finalmente El feriado de los Pueblos Indígenas Es así Que el diputado Gabriel Boric Señaló lo siguiente Me parece que En Chile Por fin Estamos entendiendo La importancia Que tienen Las primeras naciones Los pueblos originarios Que habitaron Nuestro territorio Mucho antes De que llegara La colonización Española y Europea Y por lo tanto Esos reconocimientos Simbólicos Creo que son Un avance Hacia un encuentro Entre culturas Y un reconocimiento De que en nuestro país En Chile Habitan varios pueblos Quien también Se refirió A esta iniciativa Fue la senadora Carolina Govich Esto es una muy buena noticia En términos de reconocer Como es justo A nuestros pueblos originarios A nuestros pueblos indígenas Yo me alegro Que hayamos logrado Concitar la mayoría Para que este próximo lunes Efectivamente Sea festivo En su reconocimiento Y que esto sea algo Que llega para quedarse Se suma A su incorporación A la redacción De nuestra nueva Constitución De nuestra nueva Carta Fundamental Y espero que pronto También podamos celebrar Su reconocimiento Constitucional Creo que esto Es un paso En saldar una deuda Que teníamos nosotros Y lo digo además En particular En nuestra región No solo respecto De el pueblo mapuche Mapuche Bulliche Sino también Cahuasca y Llanan De esta forma El próximo 21 de junio El día lunes Será feriado Para todos Los habitantes Del territorio nacional Bien y ahora le comentamos Que durante la jornada De ayer El vicepresidente ejecutivo De Corfo Pablo Terraza Junto a autoridades locales Y representantes Del sector privado Anunciaron En el sector de Cabo Negro La creación del programa Regional de Hidrógeno Verde Iniciativa Que busca potenciar La producción Y demanda local Del hidrógeno verde En Magallanes Para convertir a Chile Proveedor mundial Al año 2030 En su visita En la región El vicepresidente ejecutivo De Corfo Pablo Terrazas Visitó el parque eólico Ubicado al interior Del recinto De NAP En Cabo Negro Kilómetro 23 Norte De Punta Arenas Y de desarrollo científico Que sumado A las condiciones naturales De la región de Magallanes Hoy día Hoy día lo que hemos Querido enfocar Para la región de Magallanes Para poder facilitar Y acelerar La llegada De la industria De hidrógeno verde A la región de Magallanes Ese es nuestro principal objetivo Esta es una industria nueva Que tiene un gran potencial De crecimiento Va a haber mucha demanda mundial También estamos Desde la Corfo Haciendo todos los esfuerzos Para que también La producción De hidrógeno Que hagamos nacionalmente Tanto en el Polo Norte ¿No es cierto? En el desierto de Atacama Principalmente Tanto como en Magallanes También la producción Quede en el territorio Necesitamos Limpiar nuestra matriz productiva Necesitamos llegar Al desafío De ser un país Carbono Neutral Al 2050 Y para eso También necesitamos Cambiar entonces Nuestros procesos productivos De todos los sectores productivos De todas las industrias A que sean más sustentables Emita menos gases De efecto invernadero Y el hidrógeno verde Viene a ser una solución A ese problema De contaminación Y va a mejorar La calidad de día De los chilenos Por su parte Jorge Bustos Gerente regional De Pequet Energy Empresa propietaria Y que opera El parque eólico En Cabo Negro Precisó sobre El aporte de energía Que llegaría a tener La comuna de Punta Arenas El parque tiene Tres unidades Aerogeneradores Cada uno de ellos Tiene Generan En su potencia Nominal 850 kilowatts Y eso suma Finalmente Los 2,55 Que tiene Megawatt Que tiene De capacidad instalada Obviamente Funciona con El viento Que es predominante Acá de suboeste Y que Ya a los 13 kilómetros Por hora Ya empieza a generar O sea Tiene una Muy buena Es una muy buena Ventaja Eso Funcionan En forma segura Hasta los 90 kilómetros Por hora A esa velocidad Si ya es un viento Muy grande El mismo equipo Se detiene Por seguridad Pero el amplio margen Que tienen De operaciones Hace que Tenga muy buenos resultados Y aquí Ya llevamos 10 años Operando con este parque Con la presencia De autoridades locales Y representantes Del sector privado Se dio anuncio De la creación Del parque regional De hidrógeno verde Iniciativa público-privada Que busca potenciar La producción Y demanda local Del hidrógeno verde En Magallanes Para convertir a Chile En un proveedor mundial Al 2030 13 horas con 29 minutos Hasta aquí Llegamos con las informaciones Gracias por haber estado Con nosotros Informarse con también La información Que ha entregado El equipo de prensa De Pingüino Multimedia Pingüino Multimedia Único canal digital 4.1 En la región De Magallanes Y en sus señales Canal 4 Señal abierta Canal 30 De la señal Por cable Canal 10 En Puerto Natales Canal 62 En Porvenir Canal 42 Señal claro 95.3 FM 590 AM Y www.elpinguino.com Con el auspicio De Asociación De Salmonicultores De Magallanes Juntos Construimos Una mejor región Presentaron Noticias 13 horas En Pingüino Multimedia Nunca pierdo Nunca pierdo tiempo En la ruta Las tiendas Implementos Siempre están Hay de todo Para el transportista Implementos Punta Arenas Avenida Camino Viejo A Río Seco Kilómetro 3.5 Rancho Las Cabras Lote 1B Manzana B Mantenemos A Chile En movimiento Gasco Magallanes Te invita a hacer uso seguro y eficiente de la energía Ahora que pasas más tiempo en casa No abras las ventanas para regular la temperatura Si bajas en 2 grados la temperatura Podrás ahorrar hasta un 20% en calefacción Porque en Magallanes Yo me cuido Gasco Magallanes Calor natural ¿Sabías que existe una farmacia sin fines de lucro y con precios más convenientes?